Pasamos con más de las informaciones. Amigos televidentes, se realiza la premiación de producción audiovisual en la clausura del Foro Internacional de Educación y Tecnología. Realizan la clausura del primer concurso internacional de audiovisual educativo y cultural en Nicaragua 2018. Nos sentimos muy contentos porque podemos definir como exitosa todas las jornadas. Fueron dos días de trabajo y hoy estamos premiando a cinco trabajos audiovisuales que se presentaron. Fueron 12 los seleccionados y de eso vamos a premiar a cinco, en cinco categorías. En este concurso se contó con la participación de más de 20 países que conforman la Asociación de Televisión Educativa y Cultural de Iberoamérica. Todos los proyectos que participaron en el festival para nosotros la verdad es reafirmar más el trabajo que hacemos como promotores de la cultura audiovisual y cinematográfica en el país y como autoridad audiovisual también. La parte de la promoción de todo esto es una estrategia y herramienta para el desarrollo de la producción audiovisual en el país. Este proyecto se desarrolla gracias a la iniciativa del gobierno de la dirección del comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo que han permitido utilizar los medios de comunicación como una herramienta de la educación y la cultura. Para Multinoticias, Jocelyn Pérez.